Bueno, recién te estaba comentando que se hizo una película de terror Acá en la zona, Pinamar, Gese, el Mar de las Pampas, algo de Manariaga Nos pusimos en contacto con el director de esta película que se llama Gabriel Smith Hola Gaby, buen día, Rubén Oliva, te saluda César Glerian desde Estudios Centrales, ¿cómo te va? Hola Rubén, hola chicos, ¿cómo están? Buen día Bueno, che, ¿me contás qué es esto de una película de terror hecha acá en la zona? Sí, claro, mirá, es un largometrazo, es una película de terror Pará como estoy escuchando yo, a ver ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí, ahí te escuchamos bien, sí Perfecto Bueno, es una película de terror que realizamos el año pasado y que estamos presentando ahora este año Y bueno, trata sobre un grupo de turistas que emprende un viaje de vacaciones Y bueno, empiezan a pasar las extrañas en un evento que ellos asisten Ajá, sí, acá te digo que mientras estamos charlando con vos, estamos mirando imágenes Un viaje de fin de semana, dice Se ve una Coupé Chevy, ahí si no me equivoco, esa es de Sergio Gruber La Chevy que se ve en imágenes Esa es la Chevy del oficial Sí, sí señor Así es Y después, bueno, el tráiler está mostrando algo de las imágenes que la vemos muy familiar Porque son lugares de acá, lugares de lugares nuestros Exacto, sí, tienen algunas locaciones de Pinamar Y como decías antes bien, Mar de las Pampas, Mar Azul y algo de Madriaga Pero sí, tenemos el bosque de Pinamar que es hermoso Así que, nada, súper súper contento Sí, y esta película fue hecha, fue filmada, producida el año pasado Exacto, sí, se filmó, se produjo el año pasado Y ahora, por suerte, estamos en toda la etapa de festivales Ajá Se acaba de presentar en cine en el Festival Rojo Sangre de Buenos Aires Que es el festival más importante de género de Latinoamérica Sí Así que, bueno, estamos contentos Estarando también el estreno en Pinamar que se viene pronto Ah, muy bien, o sea que acá también vamos a poder verla en el, quizás, en la sala que tenemos El Cine Teatro Oasis Eh, no, no en el Oasis, pero sí ya tenemos un estreno para diciembre en el Teatro de la Torre Ah, muy bien, Teatro de la Torre, bueno, fantástico ¿Vos sos de Pinamar? Sí Ah, vos sos pinamarense, pero muy bien Sí, exacto Bueno, yo, la verdad que nunca hablé con un director en una película de cine Entonces, nunca me imaginé que iba a ser un pinamarense ¿Cuántos años tenés? Yo, 30 y 40, antes cumplido Muy bien, se nota que están recién cumplidos porque dijiste 30 Ah, dice 39, bueno, recién cumplido, 40 En los 40, bueno, muy bien Che, ¿y qué grupo de amigos o de profesionales te acompañó en esta película? Mirá, trabajaron amigos también de Pinamar, bueno, está Seba Cote, bueno, estuvo en el equipo técnico Seba Haciendo Sonido, después estuvo Sergio actuando, también Sergio Gruber actuando Estuvo Morro Ajá Bueno, Sophie Soler, un montón de gente también de Pinamar y después de las localidades del sur de Villa César Excelente, bueno, ¿y cuánto dura la película? La película dura 83 minutos, es un largometraje Ajá, bueno Así que bueno, ahí hay un tempito para disfrutar de estos turistas que hacen este viaje La pasan bastante mal, parece Bueno, estoy viendo el tráiler, realmente está muy bien logrado, Che Porque veo que han utilizado distintos planos de imágenes cortos, largos, imágenes aéreas Y han logrado lo que se pretende en una película de terror, ¿no? Es como meternos en un mundo de misterio y de cosas raras Sí, así es, mirá, por suerte la película, como te decía, antes estuvo en un circuito de festivales En donde la película se llegó a proyectar en Rumania, en India, en Colombia, en Chile, en Uruguay Ajá Y bueno, la verdad que siempre con buenas críticas, súper contentos, la verdad que es como, viste, te da un impulso para seguir haciendo cosas Bien, ¿es la primera vez que haces una película? Una película, sí, yo soy director de videoclip, pero una película es la primera vez que hacemos Bien, ¿y siempre que te gustó el tono, el territorio del terror? Sí, siempre, siempre, siempre estoy mirando el género Hacer esta película fue como un poco cerrar los ojos y decir, bueno, hacemos esto, esto, esto y esto, viste Y ya es como que lo teníamos en la cabeza, de tanto ver Ajá, vos sabés que te perdiste una gran oportunidad cuando hiciste el casting De haber tomado a un gran especialista del terror, que es César Lerian, que lo tengo acá, que al lado mío Y te va a saludar Hola Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Hola César, buen día, ¿cómo estás? Fanático, yo desde Stephen King's hasta Edgar Allan Poe y tengo una lista ahí Pero bueno, che, yo, algo había escuchado yo de la película, pero no tuve oportunidad de verla Ahora obviamente voy a buscar para verla Qué bueno Esto se había hecho algo hace unos años también similar, puede ser, acá en Pinamar Yo no recuerdo, sinceramente no recuerdo Si se hizo algo de terror Algo había visto ¿Son turistas que vienen y ocurren cosas dentro de una casa o durante todo el recorrido que hacen ellos en la ciudad? Mirá, estos turistas vienen y la están pasando bárbaro hasta que, bueno, decían asistir ¿Viste a esos shows de arte independiente callejero? Entonces los tipos llegan y bueno, ven algo que no tenían que ver Y después a partir de eso empiezan a pasar alguna serie de eventos Bueno, ya te digo, me dan ganas de verla Sí, sí, tal cual Quiero verla primero Mirá, la verdad que es un lindo slasher y es bastante musical Porque la banda sonora cuenta con algunas bandas de género punk rock acá de la escena nacional Como Cadena Perpetua, Sonsado, Lucho al Ataque Así que nada, es bastante dinámica la película Bueno, y también, por supuesto, como en muchas películas de terror Nos falta el color rojo de la sangre, estoy viendo acá Está siempre presente, siempre, siempre Bien, ¿de dónde sacaste la sangre para hacer esto? Y no, eso ya lo trabajó Meli Seriar, que es una genia Que, bueno, trabaja en cine, trabaja en grandes películas Y ella se encargó de hacer toda la parte de efectos, de sangre Las partes de cuerpos que aparecen en la película Qué bárbaro Sí, por lo que estamos viendo, porque claro, por ahora solamente podemos ver el anticipo El trailer, claro, sí, sí Pero, este, Dan ¿Va a haber una segunda parte? ¿Cómo? ¿Va a haber una segunda, digo, u otra? Eh, mirá, es la idea, es la idea Por ahora no estamos trabajando en eso Pero sí va a haber una continuación más adelante, seguro Yo tengo algunas locaciones para recomendarte, si querés Bueno, bien, claro, obvio, siempre bienvenido Bueno, bueno Viste que las cosas viejas, antiguas, suman para esto Sin duda, sin duda Son escenarios especiales Ya tenemos una mente ahí para lo que hagamos, así que sí Bien, bien, bien Bien, fantástico Che, bueno, Gaby, felicitaciones, este, antes que nada Porque vos fijate que el estreno todavía no se produjo Y sin embargo, ya está siendo reconocida en algunos festivales Así que, orgullo de que seas piramarense Que seas nuestro Una persona muy joven, de solamente 40 años recién cumplidos Y que ya se metió en este mundo Que, ojalá que este sea solo un primer paso De la gran maratón que se puede venir en adelante, ¿no? En tu vida profesional Bueno, muchas gracias La verdad que estamos súper felices Se estrenó en el cine este martes pasado Y el sábado, acá en Buenos Aires Sí En este momento justo estamos con eso Ajá Pero después se va a hacer un estreno Como ya te decía, en el Teatro de la Torre Y a partir de ahí yo creo que va a empezar a girar Y todo, así que está buenísimo Bueno, desde acá, nuestro compromiso De la radio y de Piramar TV En acompañarte, Gabi A vos y a toda la gente que ha hecho este esfuerzo Por lograr esta película Este, desde ya Nos ponemos a tu servicio Para la difusión del estreno O lo que vos necesites, ¿eh? Sos piramarense Bueno, Rubén Y te sentimos Muchísimas gracias Te súper agradece eso Que te apoye el arte independiente Así que Te súper agradezco Bueno, fantástico Lo único que sí Nosotros no hacemos nada gratis Y te digo que Nos vendría bien poner un puestito de pochoclo El día que Que estrene la película No sé si Vamos gestionando Vamos gestionando el puestito Entonces para En la puerta del teatro Si quieres Dale, fantástico Buenísimo Bueno, Gabi Para vos y todo tu equipo Un fuerte abrazo Saludos Felicitaciones nuevamente Y para que vayan agendando Los turistas Una temporada en el infierno Se viene ¿Hay fecha ya del estreno? O me dijiste Sí, domingo 17 de diciembre En el Teatro de la Torre Sí 18.30 horas Bien Domingo 17 A las 6 y media de la tarde Perfecto Bueno Esto es importante, chicos Es entrada libre y gratuita Pero se retira una hora antes de la función Claro, claro Es por orden de llegada Claro Y además porque nos aseguramos un asiento Tiene una capacidad de 30 butacas solamente 300, Rubén 300, perdón Me faltaba un cero Se va a llenar Se va a llenar Se va a llenar, seguramente Ojalá que sí Va a ser una linda tarde Bueno Gabi Fuerte abrazo, hermano Felicitaciones nuevamente, ¿sí? Muchas gracias, chicos Un abrazo Y gracias de nuevo por difundir esto Que sigas muy bien Chau, chau Hasta luego, gracias Él se llama Gabi Smith Es el director de la película De terror Los turistas ¿Por qué no me llamó Oliva? Una temporada del infierno Que será estrenada El próximo 17 de diciembre Teatro de la Torre Seis y media de la tarde Desde Pinamar Costa Atlántica, Argentina Estás escuchando Estás escuchando La 98.9 FM Coast 2, 2, 1 2, 1